Música Señor, ayúdanos a tener paciencia, a saber esperar en Ti, y sobre todo a escuchar aquello que nos dices en silencio en el interior de nosotros, con el Salmo 78, versículos del 21 al 30, oramos. Al oírlo, el Señor se encolerizó, un fuego se encendió contra Jacob, y la cólera subió contra Israel, porque no habían creído en Dios, ni habían confiado en que lo salvaría. Dio orden a las nubes en lo alto, abrió las compuertas de los cielos, les envió como lluvia maná para comida, les dio trigo del cielo, y el hombre comió el pan de los fuertes, y él les envió de sobra provisiones, hizo soplar en los cielos viento del este, y trajo con su poder el viento sur. Hizo llover sobre ellos la carne como polvo, aves innumerables como arena del mar, hizo que cayeran dentro del campamento en todo el derredor de sus carpas, comieron hasta ya no poder más, él les sirvió de cuanto deseaban. Pero aún sus ansias no calmaban, y todavía en su boca tenían su comida. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Que siempre, Señor, busquemos ese maná que viene del cielo, que no nos desesperemos en momentos difíciles. Gracias por tu palabra, porque es nuestro alimento espiritual, lo más importante para cada día de nuestras vidas. Bendito seas hoy y siempre, Señor de señores. Amén, amén y amén.